Vamos a pasar adelante muchachos, venimos a visitar a Doña Reina Bueno, a quien chiquis, a Doña Reina Bueno, a la familia también porque especialmente a niños A Marlon Vamos a ver que nos cuentan de bueno A ver que tal están por acá Trajemos una ayuda para Doña Reina, pero no es para Doña Reina Esta es alguien más Te llamo ahorita, solo estoy haciendo algo ahorita A ver si está también Bueno, de todas formas venimos a visitar Buenas Buenas Doña Reina Vamos a echar el trono que el grupo ya quedó chiquito otra vez Ya se hizo un recorte de personajes Buenas Doña Reina, que tal? Buenas Doña Reina ¿Sabes que venía yo pensando? Ya nació el nene, mira Ya nació el nene Y ya creció Ya creció Doña Reina No ha nacido el nene No ha nacido el nene Cuando le toca fue Doña Reina? Pues él estaba esperando la otra fecha del ultrasonido ¿Qué le dijeron? El 31 de octubre ¿Y a qué ave la vez pasada? El 27 ¿De septiembre? Sí, pero no era la fecha No era la fecha No era la fecha ¿Entonces quién le mintió? El ultrasonido El ultrasonido ¿Mintió la vez pasada? Ajá El ultrasonido miente Te digo yo No sé O tal vez Tal vez el 27 Tenía que ir a hacer otro ultrasonido Porque por lo general El ultrasonido marca ya una vez la fecha de que va a nacer y todo Ah sí Pero si se equivoca por días ¿Verdad? Sí Pero ella casi un mes y medio Sí Ajá Nosotros preocupados Hicimos el Baby Show Nosotros nos vamos asustados ¿Y por qué? Ya Nosotros nos pusimos a pensar ya De que no será que ya se pasó Y ahorita ya se recoció ya Pero ella estaba cocinando adentro Estaba preparando Doña Reina fíjese que yo quería preguntarle algo ¿Y Marlon dónde está? Estaba trabajando ahí con el grupo Ah está trabajando ahí Ajá Ve pues Lo que pasa es que nosotros veníamos a visitarlo a él principalmente Ah porque le mandaron una ayuda para que se lo entreguemos a él Para Marlon ¿Será que él no? Él no Solo unos minutitos Si le que lo necesitan aquí para unos minutos Solo le van a hacer una entrega Decirle unos minutitos nada más Si se puede Ahora si no ¿Cuántos necesitas de Marlon? Trece Trece Catorce va a cumplir entre ocho días Ah ya casi Casi va a ser Ya es catorce años Ya casi Catorce años Ya casi Catorce años Pues si Doña Reina Eso quiere decir que todos sabían con su hijo ¿Verdad? Nena ¿Verdad? No, no sé qué Nena Pero todos sabían O sea no siente usted que Todavía siente que se mueve ¿Verdad? Bien Se mueve Que si Todavía está atravesado Me estaban diciendo que a ley Tengo que irme al hospital Pero vamos a ver qué voy a hacer Porque a ley La atravesada siempre da la garra de dolores Pues fíjese que hace poquito Visitamos una muchacha que tenía atravesado su nene Según ella hace un mes antes de tenerlo El nene estaba atravesado Pero le fuimos a hacer un ultrasonido Y salió de que ya estaba compuesto Que ya estaba recto Ya solo para salir Y dijo que lo iba a hacer así Por normal Ya normal iban a tenerlo Entonces ya no O sea ya no Ya no nos preocupamos tanto ¿Verdad? Porque este A la muchacha le dijeron que ya no había No era necesaria De veras era que nació el otro día Ah bien Porque ese mismo día era Ya no tenía líquido dijo ¿Verdad? Ese mismo día era Nació yo porque pregunté por lo menos Sí Sí yo pregunté Como tengo el número de Doña Cruz Ah sí Pregunté Pero no hemos ido a visitar todavía Vamos a pasar ahí Y con Doña Reina decíamos otro Y Doña Reina ¿Qué pasa? Cuando nació un niño Nosotros llegamos a visitar Nos montonamos todo ahí Y la gente se molestó un poquito Porque muchos llegamos ese día Con el hijo de Silvia Ah sí claro Entonces decía que muchos Están visitando Entonces mejor esta vez Como no es muy conocida la persona Entonces no llegamos así Más breve la visita Es una breve Es uno por uno Entonces este Ah bueno Entonces por lo menos Doña Reina Por lo menos que todo está bien ¿Verdad? ¿Cuándo se va a ir a hacer otro ultrasonido? Pues ahorita dinero no tengo un podio Ah no puede ir O sea que Buen día Buen día Marlon Trabajando todo Ah mira pues No estás estudiando Ah sí ya no estás estudiando No estás estudiando No estás estudiando No estás estudiando Mira pues Están bien la posición Ah eso es lo que necesitaban saber ahorita Verdad Estamos aquí con Marlon Mucha Este lo mandamos a llamar Que sea un ratito Vaya que le dieron un tiempecito ahí Aunque sea solo para que Estaba trabajando ¿No? De verdad muchas Hace poquito hicieron un video con Marlon De que que pasaba con Marlon ahí De que se trató el video De que subieron De que estaba triste Marlon o algo así ¿No? Marlon O Mario subió un video o algo así Ah sabes No No Ya no me acuerdo yo de que No lo vi bien bien Estaba triste porque Estaba triste algo así porque Sabes por qué Pero estaba triste De plano la gente vio ese video ¿Verdad? Mira pues Marlon Ahorita te estamos visitando Porque una persona De allá de Estados Unidos ¿Verdad? Ha querido mandarte una donación Una ayuda ¿Para él o para? Para Marlon Para Marlon Para Marlon Este video digamos especial para Marlon Entonces te vamos a hacer una entrega Ahí Chiqui va a hacer una entrega Este ¿En qué grado está Marlon? ¿Ah? ¿En qué grado está Marlon? Primero básico Oh ya vas en primero básico Pero yo como quiera perdiste Porque no siguieron O seguís estudiando todavía así en las tardes Como siguen algunos Algunos que sí siguen así Yo este Aquí en la casa me dieron una Un libro de guía Ahí estoy estudiando Ahí están estudiando Ah pero Pero o sea que vas a ganar o no? Saber solo la maestra y el director Ajá Así le quedan Como cuesta Uno no sabe si va a dar Es que Guía Es un libro Una guía Una guía Y el concepto No Pero este Este Como le dije yo Yo creo que así No es igual ¿Verdad? Es clásico Tal vez no porque él solo está escribiendo Solo copiando Pero no te está explicando el maestro Ajá Como van a En orden o algo así Entonces Como solo estás escribiendo Solo las letras se te van a quedar Y mejoras tus letras No es práctico Ajá Bueno entonces muchachas Por lo menos Aunque Marlon no está estudiando Está trabajando Ah sí Tiene que ganarse él Entonces chiqui Contanos ¿Quién se ha comunicado con vos? Este es la misma persona Ángel Cardona Ajá El que demanda con la mexicana Sí No Para la mexicana no Para niños que convulsionen Ajá Para Antonio Ah don Antonio Sí sí Es que para los mexicanos O sea conmigo Son 550 Ay ya mira Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco 550 Ahí está Ahí está ¿Quién se lo envía? Ángel Cardona Ángel Cardona Algo que le quería decir a Ángel Cardona Este Él te ha visto los videos Por eso que te conoció Ajá Muchas gracias Ángel Cardona va Este Por mandarme este dinero Pues yo no me lo esperaba Que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre Bendiciones Gracias Marlon Contanos Marlon Vos para ganarte ese dinero Cuesta verdad Ajá Cuesta Cuantos días tienes que pasar vos para ganarte un dinero así que ellos te están regalando Por ejemplo Quince días Un mes O una semana ¿Cuánto? Pero tienes que estar trabajando verdad Un mes y mes Todos los días trabajas Sí Todos los días estás trabajando verdad Imagínate para él llegar a ganar eso Tienes que pasar días muchas Sí Y este es un regalo que una persona le está haciendo Sí Y digamos Bonito digo yo verdad mucho porque realmente Grande Que alguien le regale algo a uno así Y que uno no se lo espere y que lo necesita Y aunque sea con cien quizá les que le regalen a uno No pues Marlon no se esperaba nada de eso Sí Estaba trabajando En este Como si Así me siento feliz y Y a la vez no lo crees Hasta la vez Porque se quedó bien la mano Estaba en su ligero camisando Hasta en ganas de llorar le dan algo Ah sí Y Andelito pequeño todavía no ha podido aprender a caminar No quiere caminar pronto Apenas va ahí Pero se para Se para Sí se para en una vara que puse yo ahí para que aprenda a caminar Ah eso entonces Con razón se lo puso Yo pensé que eran para los pollos A ver si tiene fuerza A ver si tiene fuerza Pero que será pues Y ellos lo ponen en terapia o algo así Camina Es que en la terapia eso le hacen también Lo ponen a andar Camina Camina Llamalo Miren yo para acá Pero él camina cuando lo ponen así solito Pero se para solito Ah se para Me levanta solito Ok entonces tienen que Este Este Entonces Este Bueno él se puso nervioso como estamos nosotros acá Por lo menos ya lo están contemplando ahí Este Entonces Ahí es donde lo ponen a caminar O sea que cuando él está solo todo si camina Si Si se levanta dentro de la moto Se para aquí Sobre esto Sobre esto Esto Pero a los tres años ¿Cuál? ¿Quién tardó? A los tres años A los tres años No se pone a llorar No se pone a llorar Se pone nervioso me imagino yo Bueno Marlon Este Bueno Doña Reina Nosotros vamos a dejar este video hasta aquí Eh Gracias a la persona que Que ahí está Ahí está Ahí está Ya va caminando eh Ah O sea que es despacito Es despacito Es despacito Es despacito Entonces tiene razón Que Doña Reina A los tres años Descaminó la otra nena Así pues y Si Las personas que están preguntando Sabemos que el negocio Que se la arrastra Si Si Ya Ya se mira que sí Primeramente Dios Va caminar Despacio verdad Lo que tienen que hacer Es ponerla a practicar Y a practicar hasta que Él agarre fuerza Agarre valor también Agarre valor Mmmm Si porque él tiene que Pero bien Se ve que si va a caminar Porque porque mire ve Ya pues Ya Ya Se perde a José Bueno pues Doña Reina Nos vamos a despedir Va por Marlon Entonces vas a seguir trabajando verdad Vaya Está bueno entonces Gracias a quien Ángel Ángel Cardona Ángel Cardona Muchas gracias por esta donación Pronto estaremos visitando Doña Reina cuando nazca La nena estamos aquí esperando ansiosos ya para para visitar aquí aquí tenemos dos personas que son especiales para padrino aquí tenemos una pareja de padrino y dice que ella va a llamar para que traigamos a la comadron no yo le aviso verdad por si ustedes bautizan a los niños verdad es como yo no sé si lo bautizan bueno pues doña reina nos despedimos entonces hasta luego